En Colombia cada año se utilizan alrededor de 10 millones de pilas y baterías desechables. Muchas de ellas terminan en la basura causando un daño irreparable en el ambiente. Cuando se me acaban las pilas, pues yo conozco puntos de recolección de pilas, sobre todo en centros comerciales he visto, pero es difícil como tenerlas siempre a la mano para llevarlas, a uno se le olvida, entonces en realidad como que las termino almacenando en mi casa y al final alguien las bota o uno mismo las bota a la basura simplemente porque no logro llevarlo al punto de recolección. Pues yo sé que normalmente se deben echar a una papelera de reciclaje, pero cuando uno no encuentra normalmente pues las bota a la basura. Recopila es un programa para recoger las pilas usadas, llevarlas a un lugar seguro y evitar que sean arrojadas a la basura. En el municipio hay 15 puntos donde cualquier persona puede acudir y hacer una disposición adecuada de este tipo de elementos. Anteriormente contábamos con 5 puntos de recolección que dirán la empresa de servicios públicos, la alcaldía municipal, el parque educativo, Ecoelsa y el centro comercial Los Ángeles. Ahora habilitamos 10 puntos nuevos, que son el centro comercial King Shopping, están en Tecnicel, supermercado Mercosto, Frutos del Paraíso, Salsamentaria del Oasis, edificio de Azo Comunal, Alifizán, la institución educativa rural Presbítero Jesús Antonio Gómez, Mercallá en Arcoíris, el Edén del Parque y Almacena en la Granja donde John Segura. Esos son pues como los puntos actuales y con la alcaldía municipal, en cabeza de Luis Alexandre Ramírez, se está buscando otros puntos que posiblemente se estarán instalando en el próximo mes de agosto. Esta es solo una de las muchas campañas post-consumo que buscan contribuir al cuidado del medio ambiente. Y recuerden, lo peligroso no es tener las pilas usadas en sus manos, lo perjudicial es no disponerlas adecuadamente.